Prensa Hispana Soy complacido de compartir, de dialogar con Prensa Hispana y agradezco en primer lugar a Ramón Raposo que fue quien hizo mi contacto y a su director AIC Ambiores Gracias, el doctor Iván Grullón Fernández será el próximo rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ¿por qué? Bueno, en primer lugar quiero decirle que yo he hecho una carrera académica de 37 años aquí hemos ocupado todas las posiciones de dirección académica fuimos coordinador de cátedra que es el cargo más importante que tiene la universidad en el sentido que el coordinador es que organiza, planifica y ejecuta la docencia con el director de escuela también fui director de escuela en dos periodos fui decano de facultad en la Facultad de Humanidades que en ese momento ha sido la facultad más grande, más amplia de la universidad es decir, y ahora vicerector docente es decir, que he hecho alrededor la carrera académica acabada, terminada y entonces, lógicamente, con una carrera de esa naturaleza además de docente permanente, nunca he dejado de ser docente me gusta la docencia es decir, que imparto docencia también y también, lógicamente, ya con una carrera acabada quisiera servirle a la universidad de la malta posición que de la rectoría porque siento que conozco a fondo la universidad tengo la experiencia, la formación y sobre todo los méritos acumulados para dirigir la universidad que siempre digo que la universidad jamás va a poder perecer en nuestras manos y sobre todo con el equipo que me va a acompañar pero de lo cual hablaremos posteriormente Deben haber cambios, doctor Iván Grullón Fernández en la Universidad Autónoma de Santo Domingo La consigna nuestra es que el cambio va y va con Iván ese cambio se va a producir porque la universidad ahora tiene que dar un salto la universidad acaba de tener una evaluación quinquenal que se hace por el Ministerio de Educación Superior esa evaluación quinquenal se hace a través del método FODA es decir, se estudian cuáles son las fortalezas cuáles son las debilidades de la institución cuáles son las oportunidades y cuáles son las amenazas que tiene la institución la institución siempre ha tenido una amenaza que es la tentación de que se gasta mucho dinero se dice que aquí hay un barril sin fondo pero la educación es costosa y esa es una amenaza de los sectores que creen en la privatización nosotros creemos que la privatización en las empresas es buena pero la privatización por ejemplo en áreas de salud, en áreas de educación no es aceptable ¿Ha fracasado doctor Iván Grullón Fernández el actual rector y su sector? Mira, aquí el gobierno es compartido aquí algunos amigos han querido que yo enfrente al rector generalmente las gestiones son del rector es una rectoría faraónica es una tradición de que el rector es que se ocupa de todo maneja la finanza, se involucra en todo y realmente de ese punto de vista nosotros no compartimos ese tipo de dirección Iván Grullón ha hecho su trabajo como vicerector docente y ha sido bueno porque yo me he ocupado si yo entro en una situación de confrontación con el rector y menos ahora que soy aspirante porque sería mezquino entonces podría pensarse podría la universidad claudicar nosotros hemos sostenido la docencia porque esta es una universidad docente esta es una universidad docente porque forma profesionales del primer grado forma médico, ingeniero y todo lo que es la organización la planificación de la docencia está en nuestro sur el rector ha hecho su gestión el rector ha hecho una gestión un poco hacia afuera yo haría una gestión hacia adentro la gente doctor Iván Grullón Fernández dice usted que por tradición tiene la rectoría cual si fuera una nación faraónica una gestión faraónica pero califica ejercen una dirección centralizada sin embargo sin embargo le hago la pregunta doctor Iván Grullón Fernández afirma usted que la actual gestión es una gestión faraónica bueno centralizada faraónica fue un amigo nuestro querido amigo Ramón Valerio que una hipérbole dijo bueno el rector es un faraón es decir lo que quería decir que no era necesariamente un dictador sino un jefe supremo y entonces esas concepciones nosotros por nuestra formación nosotros no la aceptamos nosotros preferimos lo que se llama el gobierno compartido que fue un asunto que trató Peña Gómez que no se puede hacer a veces a nivel de estado pero que en la UAS sí porque aquí dirigen los organismos deberían dirigir los organismos y el rector, los decanos deben asumir y ejecutar lo que los organismos hacen entonces a veces los rectores se les sube el magnífico a la cabeza que es un título religioso que le dicen rector magnífico y entonces cuando usted viene a ver se lo quiere decidir todo y eso no es bueno esa es mi diferencia usted dijo doctor Iván Grullón Fernández vicerector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y candidato a la rectoría usted dijo que el actor rector ha hecho una gestión hacia afuera y que usted lo haría hacia adentro entonces me pregunto ¿cuáles intereses tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo? que el rector tenga que hacer su gestión hacia afuera si los muchachos estudiantes y el personal de la UAS está aquí mira hay una tradición desde el movimiento renovador que nosotros queremos superar y esto me trae me podría traer problema pero yo lo voy a explicar históricamente ¿cómo no? históricamente le voy a explicar que la universidad en la década del 60 y parte del 70 cuando se instaura el movimiento renovador que su gran aporte era la democratización de la educación superior y la apertura de puertas abiertas y de la cátedra abierta cátedra libre trajo como consecuencia que la universidad tuvo en un momento determinado sobre todo en los 12 años de Balaguer que iba a ser asfixiada a la universidad que hacer prácticamente un estado dentro del estado y ahí se desarrolló una cultura muy importante de difusión artística y cultural para mantener la identidad dominicana y entonces la universidad a veces se involucró en muchísimas cosas que no necesariamente era la formación profesional la dedicación a los laboratorios en ese entonces se hizo mucha investigación orientada a desentrañar la causa del desarrollo la universidad tenía una vocación de cuestionadora de todo lo que se llama la intervención de los Estados Unidos en la vida política de nosotros así que teníamos que hacer en ese momento para sobrevivir pero ahora que se han creado el ministerio de cultura el ministerio de la mujer el ministerio de deporte entonces la universidad pienso que debe ya involucrarse totalmente en cuestiones de formación de profesionales de calidad de mejoría de los laboratorios de mejoría de los talleres de mejoría de las aulas de todo el proceso de aprendizaje y de mejoría sobre todo del personal docente es decir del perfeccionamiento del personal docente porque somos muy competitivos tenemos que ser competitivos en este mundo globalizado y también tenemos universidades de élite que realmente compiten con nosotros y nosotros tenemos que formar profesionales de alto nivel que puedan también dar la talla en el mercado laboral poder conseguir trabajo entonces tú te fijas hay una confusión entonces ya la universidad entonces ¿qué llevó en ese momento de la universidad? que el rector era como una especie de líder que intervenía que intervenía en todo aquí ese populismo también entró a la universidad de que la universidad tenía que ceder todo tenía que ceder su flota vehicular tenía entonces la universidad a veces gasta muchos recursos que serían buenos porque siempre ayudar en todos los renglones de la vida nacional es bueno pero ahora los recursos están limitados y entonces entonces como los recursos están limitados los recursos que ingresen a la universidad deben ir a las áreas académicas si hay una confusión claro está no en lo que usted dijo doctor Iván sino en la mente de prensa hispana en algunas de las cosas expresadas ¿a qué usted llama una gestión fuera de la universidad? bueno realmente yo entiendo lo que usted expresó déjame explicar para que no se me confunda quiero explicar primeramente el rector no es un gerente los gerentes en educación superior son los directores de escuela en menor medida los coordinadores los decanos verdaderas gerentes y los vicerectores son gerentes el rector es una figura que es casi como especie de un rey en los países donde hay reinados es una figura que está que ejecuta lo que los organismos han decidido lo que han decidido los decanos pero si el doctor cuando un rector a veces tiene casi todos los rectores piensan que van a ser figuras presidenciables en el caso mío no tengo ni tengo las condiciones para ser presidenciables y por un asunto de edad no aspiro a eso pero muchos rectores llegan y entonces quieren involucrarse en cuestiones que son ha perdido doctor Iván pero también hay una gran vocación de los rectores de vincular la universidad al mundo y entonces muchos viajes al exterior eso es criticado que el rector se ausenta mucho que aunque va a hacer gestiones internacionales en el área de educación pero a veces se percibe que no y que entonces eso es lo que yo llamo una rectoría hacia afuera de hacer muchas relaciones públicas con qué intención si es buena de vincular a la universidad con la sociedad eso es bueno porque eso es extensión pero podría ser malo si a través de esas vinculaciones con la sociedad se persigue otro fin es sacar de contexto y en esto lucho siempre por ser honesto en esto es sacar de contexto al doctor Iván Grullón Fernández candidato a la rectoría de la UAS prensa hispana afirmar que el doctor Iván Grullón Fernández declaró que el señor rector ha usado recursos de la universidad autónoma de Santo Domingo para otros fines ya políticos no quisiera que ustedes dijeran eso de ninguna manera quiero decir eso digo que una gestión orientada hacia afuera es una una gestión que busca vincular a la universidad con la sociedad yo no estoy diciendo que él está utilizando los recursos que utiliza parte de su labor que le corresponde como rector desde luego a vincular demasiado hacia afuera yo estoy diciendo que voy como contraste voy a hacer una rectoría hacia adentro es decir estaré menos en los medios de comunicación aunque tendré que estar cuando las cuestiones universitarias lo requieran estaré menos en el exterior y propiciaré que al exterior vayan los decanos los profesores especializados en área y no necesariamente el rector tiene que ir a todas las actividades que hay en el exterior oye muy bien yo me estoy diciendo el rector está en su facultad de salir fuera al exterior nosotros estamos claros tiene su facultad de vincularse con la sociedad y los medios de comunicación y externar ideas en relación a la vida política económica y demás yo digo que Iván Gruyón cuando dice que va a hacer una rectoría hacia adentro que voy a hacer una rectoría para ocuparme sobre todo de las cosas pequeñas que son importantes con el mantenimiento de las aulas de los laboratorios pero de los laboratorios no solamente crear y ampliar los laboratorios sino mejorarlos renovarlos porque el conocimiento va a mil por hora y cuando nosotros creemos que tenemos laboratorios bueno están tal vez obsoletos eso es a lo que yo me refiero doctor creo que si usted se maneja al frente de la rectoría así como lo hace en esta entrevista las cosas van a ser muy exitosas usted tiene un manejo muy bueno y por eso porque queremos ser éticos siempre en lo que hacemos le pregunté si era nosotros como institución hablar fuera de de contexto pero está todo aclarado y creo que la gente ha entendido muy claro lo que usted ha expresado en ese sentido mira ahí te voy a decir cómo no cómo no está hablando con una gente experimentada ya madura que ha estado en todos los estamentos del poder universitario que conozco como la parma de mi mano en la universidad que sé lo que hay que hacer hace dos años que nosotros estamos haciendo un trabajo sin descuidar nuestra vicerectoría de contacto con los profesores de contacto con los directores de escuelas de contacto con los directores de institutos y nosotros sabemos a carta cabal lo que hay que hacer en la universidad bueno pues a doctor Iván Grullón Fernández cuánto agradecemos sus finas atenciones acá en su oficina prensa hispana como dije al inicio de esta conversación siente honra al conversar con usted y creo que con talentos como el que usted representa y sostiene gana la universidad y gana el país si desea aportar algo más al término gracias y te dar las gracias a la finura de ustedes a la delicadeza con que me han tratado y agradecer a la prensa hispana de este espacio maravilloso muchísimas gracias